Veo las cosas como son Vamos de fuego en fuego Rizzo, negocio Uomo Indumentaria masculina de vanguardia Rizzo Uomo Visitanos en Paseo Plaza Domus Local 12 de Radadí Continuamos en Ciudad Abierta Lo anticipábamos, nos acompaña el nuevo presidente de la sociedad cooperativa Miguel López, buenas noches, bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien Concejal Pablo Martínez, integrante de Consejales Radicales Pero además integrante de la comisión que ha sido designada para hacer el seguimiento del tema Buenas noches, bienvenido Buenas noches Raúl, saludos para todos Muchas gracias Bueno, están un poco planteados los temas allí Lo que tiene que ver con la situación de la cooperativa Pero recordábamos también que hace 3 años cuando asumía la nueva comisión Hubo cambios al interior de la comisión anterior Hubo hasta algún inicio de denuncia judicial Y se prometía que la situación iba a revertirse la de la cooperativa Sin embargo, 3 años después Continúan estos problemas que tienen que ver con el crecimiento de las deudas La situación deficitaria La deuda particularmente con Camesa ¿A qué se atribuye esto, López? Casualmente se parte todo a partir de diciembre del año 2011 Secretaría de Energía de Nación saca una disposición Que se subsidia a la energía eléctrica Se la subsidia a los que la generan ¿No es cierto? Subsidia la energía a los que la generan Y nos vende la energía a través de Camesa A las cooperativas con la condición de que no pueden aumentar el costo de la misma Esto se fue renovando año tras año Hasta ahora está hasta el 2014 Y según las versiones que hay puede llegar a extenderse hasta el 2015 Pero la cooperativa compra la energía a 100 Y la vende a 100 Porque no puede agregarle un peso La verdad que está subsidiada la energía Porque lo que la cooperativa compra a 100 Debería valer 700 El resto lo subsidia a Nación Pero la cooperativa la paga a 100 Y la vende a 100 Lo que pasa es que hay un ítem al lado Que es el valor agregado de distribución O sea el costo que tiene la cooperativa para distribuir la energía Que es que un litro de gas hoy en el año 2011 Varía 4 pesos con 32 Y hoy vale 13 pesos Que una camioneta para dar el servicio varía 131 mil pesos Y hoy vale 320 Que un transformador aumentó un 208% Que los cables aumentaron un 198 Todo eso Y todo ese ítem no se puede modificar tampoco Y eso está evaluado al 31 de diciembre del año 2011 Entonces todo ese costo Que tiene adicional la cooperativa Lo tiene que trasladar de alguna forma ¿Cómo lo traslada? Dejando de pagar Los sueldos los paga Los impuestos los paga Los aportes previsionales Aunque sea dando cheque a fecha A los sindicatos se le paga Y bueno, estaba consensuado esto Con la Secretaría de Energía de Nación Que se podía tener una demora Con el tema de Camesa Porque ellos entendían esta situación Esto fue así Y nos decían Bueno, paguen lo más posible Y la cooperativa fue pagando lo que más podía Pero siempre quedaba un remanente de deuda mensual ¿Qué pasa? Hace 4 meses, 6 meses Cambió el Consejo de Administración De la Secretaría de Energía de Nación Y entraron otras personas Y las otras personas No conocen cuál es la historia Son dos personas Una mujer y un señor Licenciados en nada que ver que con energía Y no conocen el tema Entonces ellos dicen Bueno, si tienen que pagar Porque la energía está congelada Pero nosotros tenemos congelado El valor agregado de instrucción Entonces esa es la deuda Que nosotros vamos generando En su momento nos habían dicho Bueno, si ustedes hacen un plan de pago Le sacamos los intereses Le sacamos las multas Y lo refinanciamos Bueno, nosotros habíamos hecho un ejercicio De pagarlo en 60 meses Nos dijeron que no Pero ¿qué pasa? Ellos, la nueva conducción de Camesa Pon instrucción de la Secretaría de Energía Por ejemplo, la semana pasada Mandó un acta para embargo a la cooperativa Por 91 millones de pesos En base a esta deuda de 170 millones Le pongo pausa un segundito ahí López, le quiero preguntar al concejal Martínez López dice Bueno, estamos atados de mano Las tarifas están congeladas No podemos aumentar los mayores costos No podemos trasladar los mayores costos De la energía ¿Coincide con esa parte del diagnóstico? ¿Atribuye otros problemas? No Evidentemente El atraso tarifario repercute En lo que son los números de la cooperativa Para poder absorber Absorber todos los costos Que son inherentes Al servicio que ellos prestan a la comunidad Si bien son atenuantes La generación de estos fondos Primero empezamos con un fondo Desarrollo eléctrico El famoso FODE Y luego pasamos a este fondo de sustentabilidad Pero todo siempre repercute En la relación que mantenga esta cooperativa Con el principal proveedor Como te explicaba Miguel Que es Camesa Se firmó un acuerdo De la Secretaría de Energía Lo cual permitía De que desembarcaran obras Para empezar a sanear Todo el sistema que tenemos Sobre todo en los asentamientos Recordemos en la operación Cerca de 14 asentamientos hay Que los cuales hay que llevarle los servicios Que estaba atado de la mano De que esa inversión genuina Que bajaría de nación Atado a que la entidad Renegocie la deuda con Camesa O esté al día Cosa que no se puede dar en este marco De la magnitud que tiene hoy la deuda Por encima de los 170 millones Se hace difícil Más cuando no hay contemplaciones del otro lado Ayer justamente teníamos una reunión Y charlábamos Que cómo poder Más allá de las gestiones que hay en ellos Les da los números a la institución Para poder obtener un financiamiento externo Para poder hacer frente a esto Y bueno Es difícil la situación Con los números de hoy Pero bueno En el medio Está Digo Todo el desarrollo La planificación de la ciudad ¿No? Principalmente con los servicios Que nos presta la institución Que son la electricidad Agua y cloaca Bueno En eso Me parece que bueno No ha tenido La institución No ha estado presente Ni el gobierno provincial Ni municipal En que haciendo O gestionando Las inversiones Necesarias Para que no se produzca Lo que es el reclamo De lo que ahora En la época estival Son los cortes de agua Y en la época invernal Son los mayores consumos Del tema eléctrico ¿No? Porque hay un montón de zonas Urbanizables Que todavía no tienen Todos los servicios ¿No? Entonces por un efecto sustitución Al no tener gas Utilizan electricidad ¿No? Ahora El usuario recibe Permanentemente el mensaje De que Las tarifas están congeladas De que no se puede Incrementar estos costos Como usted bien explicaba López Pero sin embargo Dice Yo estoy pagando Una factura Que no es para nada barata En el orden De los 600 pesos Mensuales Por la sumatoria De servicios ¿No? ¿Qué se le dice A ese usuario Cuando particularmente También plantea Desde el otro lado Y dice Bueno ¿Para cuándo Los ajustes Dentro de la propia entidad Usted sabe Está presente En el imaginario En la ciudad En la comunidad De que La cooperativa No es suficientemente Bien administrada De que hay Algunas líneas De negocios Internos Que tal vez Se benefician Y que crecen Y que sin embargo La cooperativa Está cada vez peor Estos son comentarios Que usted lo escuchará En la calle Todo el tiempo ¿Cómo se hace Para compatibilizar Lo que tiene que ver Con esta explicación Racional Desde el punto de vista De los números Que usted da Frente a esa otra demanda De los usuarios Que a su vez Sufren la falta De los servicios Mire Yo lo voy a hacer En una composición Del lugar Muy clarita La persona Que paga 460 pesos En la cooperativa Que considera Que es caro El servicio Paga luz Agua Cloaca Mira el total De la factura Servicio solidario De ese pelio Algunos tienen Aporte de bomberos Algunos tienen Aporte de alguna institución A la cual Aporta Por intermedio La factura Por 460 pesos Ahora esa misma gente Yo la recorro En el auto Y veo que tiene Una antena satelital De televisión Paga 550 pesos Por mes Por un servicio Y si se atrasa 10 días Le sale un cartelito Que se lo cortan Y se lo cortan Y nosotros no Este No podemos cortar el agua Subsidiamos la luz Porque todo lo que pasa A los 14 asentamientos Que decía el concejal recién Nosotros No es que no le queremos Dar medidor Si a nosotros Nos conviene Facturar la luz Porque toda esa luz Que usan los asentamientos Que están colgados Para Camesa Es inconveniente De línea Que tiene la cooperativa Y que está perdiendo energía Para decir Nosotros compramos 100 mega por mesa Camesa Que hay gente Que hay gente De 14 asentamientos Cerca de 10 mil personas Que reciben luz Y no pagan Por esto Usted tiene una multa Del 300% Nos penalizan A la cooperativa Que son los famosos 60 millones de diferencia Entre los 107 real Que debe la cooperativa Al día viernes Porque yo estuve ayer Con Camesa Y los 170 Que ellos reclaman Con multas A intereses Entonces Por esos 20 Que se consumen La gente Que está colgada Los que atrasan Los medidores Los que están En asentamientos Que no tienen medidor La cooperativa No solo paga la energía Sino paga la multa Entonces Todo eso Hay que volcarlo Y es para hacer Muchos programas De hablar del tema Porque la gente dice Tengo 140 160 de entrada de energía ¿Por qué? Porque hay un transformador Para la gente Que está normalizada Pero de donde termina La gente Que está normalizada Vienen los asentamientos Para atrás Que le consumen La energía cruda Porque no hay transformación Entonces Ellos tienen Mucha luz Los que están En los asentamientos Y los que están En la línea del transformador Son los que menos luz tienen No lo puede cambiar La cooperativa Porque esa gente La mayoría No tiene mensura Y viene a la cooperativa Pide que le pongamos El medidor Y por disposiciones municipales Al no tener mensura Del terreno No se le puede instalar Medidor Entonces Es todo un cuello De botella Que vamos llevando A que caemos Siempre en lo mismo Y sobre todo Le reitero La cooperativa Durante todos estos años Invirtió Se endeudó Con Camesa En toda esta plata Pero no pasó Lo que pasó En Buenos Aires Que tuvieron 17 días Sin luz En el mes de febrero A cada una de esas empresas Que son empresas Que tienen fines de lucro Le dieron 5 mil millones De pesos Para que en 17 días Compren todos los transformadores Y los cambien Y pongan en funcionamiento La energía de Buenos Aires Acá no vino Ningún subsidio A ellos le dieron Vuelta la cuenta Debían 4 mil millones De pesos A Camesa Y por estos arreglos Que hay en Buenos Aires Que uno Dios atiende En todas partes Pero vive allá Le dieron vuelta La deuda Y no deben nada Pagan el consumo De ahora Y nosotros Nos cobran Un 60% De interés Y si lo queremos financiar Un 25% Anual Con tasa De sistema francés Que es el más caro Que existe en el mercado Yo fui con una propuesta Para arreglar Del tema de Camesa El día lunes A las 9 de la mañana Metido en el agua En Buenos Aires Inundado hasta la rodilla Para poder llegar a Camesa Fui con una propuesta Y una propuesta lógica ¿Sabes qué? Me dijeron No, pague 7 millones 900 por mes Entre cuota, multa Y intereses No lo puedo pagar Y bueno Y ahí llegó el embargo 90 millones de pesos De embargo En Buenos Aires Hay arreglos A la cooperativa de Comodoro Se le traba el embargo Por 90 millones de pesos Mis compañeros Sí, la pregunta Para Miguel Está fundamentalmente Basada en esta unidad De negocios Que recién se mencionaban Pecorsa y Transacu ¿Qué va a pasar Con esas dos empresas Que tiene la cooperativa Y en la gestión Que usted encabeza Hace poco tiempo ¿Qué rol se les va a dar? Yo Tengo mi punto de vista Lo tengo que compartir Con el Consejo de Administración Yo pienso que Pecorsa Difícilmente Pueda seguir funcionando Es una empresa Deficitaria Le da 700 mil pesos De pérdida mensual De la cooperativa Que en definitiva Son 8 millones de pesos Al año Hablábamos hace un rato Del balance De la cooperativa De la mala administración Dijo Señor Yo pienso que hay Muchos errores Y sería necio No poderlo reconocer Que hay errores Que hay que ordenar Que hay que cambiar cosas Pero este fue Un enfermo terminal En el año 2011 Cuando cambió la conducción El primer año Se perdieron 4 millones de pesos El segundo Se perdieron 8 El tercero Se perdieron 27 Pecorsa es la que se encarga De todo lo que es Mantenimiento Pongámoslo así Entre comillas De lo que era El parque eólico Y ahora también Tiene una serie De negocios Que están relacionados Con Digamos Hacer trabajos De columnas de hormigón Y también Tapar baches En la ciudad Exacto Pecorsa fue creada Como dice el nombre Parque eólico De Comodoro Rivadavia ¿No es cierto? Pero después Se le fue anexando Lo que era La fábrica de columnas Que tenía Comodoro Rivadavia Que lo único que fabricaba Eran columnas y nichos A través de eso Se fueron haciendo trabajos Pero Se incorporó a Pecorsa Inicialmente Esa Igualmente lo hacía La cooperativa de Comodoro Rivadavia Pero Como una Como una Seccional De la cooperativa Lo facturaba La cooperativa No solo a la cooperativa De Comodoro Sino facturábamos A servicios públicos Santa Cruz Al municipio Los nichos Todo eso Lo facturaba la cooperativa Bueno Después se tomó La modalidad Por allá Por los años 2000 y algo De pasar eso Ese departamento Adentro de Pecorsa Bueno Y hoy Pecorsa Es deficitaria Y la verdad Que la cooperativa No está en condiciones De mantener ese déficit Porque el año pasado Para vos habría que eliminarlo Para vos directamente Debería seguir Debería seguir La cooperativa Fabricando las columnas Que fabrica Para su consumo Pero dentro De un departamento Y no dentro De una empresa Bien Sobre todo Que el parque Antonio Murán Está parado No necesita mucha administración Ahora Ahora seguimos Definiciones importantes Hasta aquí Pecorsa No puede seguir Funcionando con este déficit Dice Miguel López Vamos a seguir Dialogando sobre la situación De la cooperativa Y los distintos Aspectos En los problemas Que presenta Vamos a una pausa Y continuamos Veo las cosas Como son Vamos de fuego en fuego Ignotizándonos Y a cada paso Sientes otro Déjà vu Oh no Similitudes Que soñas Que soñas Que soñas ¡Gracias!